Música Borracho y muy triste me encuentro en la esquina Tomando y llorando por una mujer Que hasta que amanezca estaré en la cantina A ver si me olvido de su mal duerme No importa que digan que soy un perdido No importa que reguen y que hablen de mí Le tomo estos tragos a ver si me olvido Ese amor y canto que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder me cuidar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque ya no fui yo, me pongo a llorar Porque ni borracho la puedo olvidar Borracho y muy triste me encuentro en la esquina Tomando y llorando por una mujer Que hasta que amanezca estaré en la cantina A ver si me olvido de su mal querer No importa que digan que soy un perdido No importa que reguen y que hablen de mí Me tomo estos tragos a ver si me olvido Ese amor y canto que se fue de mí Tengo que tomar pa' poder me cuidar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque ya no fui yo, me pongo a llorar Es que ni borracho la puedo olvidar